Te amamos, te amamos, te amamos Rey de gloria, Rey de gloria No hay ídolos en mí, solo me inclino ante ti Levantamos nuestras voces, Rey de gloria Rey de gloria No hay ídolos en mí, solo me inclino ante ti Rey de gloria Rey de gloria No hay ídolos en mí, solo me inclino ante ti Ante ti Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Oh Rey de gloria No hay ídolos en mí, solo me inclino ante ti De todas las naciones levantamos nuestras voces Toda lengua, toda tri Declaramos que no hay dioses extraños Que no hay ídolos en nuestros corazones Que tú eres nuestro único Dios Declaramos que todo al dar contrario al tuyo cae, 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 cae Rey de gloria Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey de gloria Rey de gloria No hay ídolo No hay ídolo No hay ídolo No hay ídolo No hay ídolos en nosotros Se levantan los adoradores y declaran a fuerte voz que tú eres rey de gloria Rey de gloria No hay ídolos en mí Solo me inclino ante ti Rey de gloria Rey de gloria No hay ídolos en mí Y solo, solo me inclino ante ti Oh Cristo, Rey de gloria Rey de gloria No hay ídolos en mí Solo me inclino ante ti Solo ante ti me postro Dios vivo, único y verdadero Solo ante ti me postro No hay ídolos en mí No hay idolatría Solo me inclino ante ti Rey de gloria Levanta, levanta, levanta tu voz Levanta, levanta tu voz Toda la adoración Toda la gloria Toda la honra Todo el poder Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Llenas la tierra Llenas la tierra Llenas la tierra de gloria Rey de gloria Amén